Te miro, y te puh, y te pego No, no, pero mira que no tienes ningún tipo de coño Mira, hostia Te miro, te miro y te acribillo Te miro y te acribillo Y te acribillo Y te acribillo Estamos solucionando los problemas ¿Qué pasa? Que vienen tus amigas las putitas, ¿no? Tus amigas las putitas Yo te doy solito, yo te doy solito Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, putita? Eres mi puta, eres mi puta Con nudo ¡Nuda! Este no es mi amigo, ni es nada Le curo, le curo, le curo ¿Cómo te va a pegar? Le ganó Inodoro Eres ridículo, Matías Eres una vergüenza ¿Qué tipo sin coño? ¿Cómo te va a pegar Inodoro? Sale aquí, uvre No, que le llevo, hombre Cartinacci necesita una uvre, coño Que necesito dinero para pagarme los caprichos Curadísimo Matías, vamos, que te llevo Y bueno, ya se sacaron todo Lo que tenían por dentro No, tranqui, bien No me hizo nada, eh No me hizo nada ¿Quién has llamado a tu nudo, corre? Pues si te metió una paliza Escuchame, la que te he dado, eh Matías, ¿cómo te va a pegar? Pero tú, tú, tú Te da la de Dios Te metió, te he Yo no